El motivo de estar en Cruz Roja, lo motivante fue por salvaguardar la vida de la gente, o sea, como un gusto de cumplir como voluntariamente. Me duele, me duele. Para mí como ser humano, el estar en esta institución es algo agradable, algo que yo prefiero, estar en Cruz Roja, dando la atención a quien lo requiere, que perder mi tiempo en algo que no me va a servir, me va a perjudicar. Uno de los grandes principios que tenemos en la institución es la humanidad, ser humano con la gente y ayudar a las demás personas sin importar su religión, sin importar su economía, sin importar nada. Yo le agradezco mucho a la gente que tiene mucha creabilidad de esta institución digna, por los apoyos que les hemos brindado en atención prehospitalaria, en desastres, y que en verdad siempre sigue creyendo en la gente porque lo vemos incluso hasta en los desfiles que casi dan ganas de llorar cuando nos aplauden por el buen servicio. Cruz Roja es una institución independiente que se sostiene por los voluntarios y por el apoyo que da la gente año con año con el boteo. Sin su cooperación de donación, así en este tiempo de colecta, no podremos lograr obtener lo que tenemos con vehículos nuevos, un hospital digno, la Cruz Roja pues le tiene que pagar a médicos, a enfermeras. Entonces yo los invito de corazón de que ustedes apoyen a la institución con lo que sea su voluntad. Invito a la gente a que si nos encuentra ya sea en los semáforos, en los cruceros o caminando con un bote y si nos identificamos como Cruz Roja, pues nos apoye para nosotros poder seguir ayudando. Ahora sí que hasta que Dios me preste la vida, porque es un gusto salvaguardar la vida en la integridad de la gente. Lo hago de corazón, mi vida es la Cruz Roja, lógico, primero mi familia, pero en segundo lugar, la Cruz Roja.